Ok, que chévere Si, si, aquí están los guerreros Oiga, pasen los guerreros, por favor Esto es una locura, una pieza Oiga, venga, venga, usted está viendo la cara Venga, se venga, se venga ¿Usted cómo se siente con esta gente acá, ah? Créeme que soy súper contento de la edición con la edición Así que, le hacen una pregunta ¿Cómo la está pasando? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso es así que me gusta, que pasen el edición, mis amores Muchos besos, le agarran a mi chambre, papá Te agarran mucho, mi amores Hoy es el chamo Y acá, un aplauso para los guerreros Por favor, que se sientan Venga, se arco una por favor Miren que tenemos acá Ah, así bandera Oiga, díganle algo a esta gente Que se ve el Falcon, que se viene algo súper chévere, ah? Muy buenas tardes, Puyo, ¿cómo están? ¡Sí! Oye, así se dice, cantamos ahora, ¿no es cierto? ¡Sí! Esa es, muchísimas gracias por estar aquí Estamos apoyando y vamos a apoyar por todos ustedes Un aplauso para ustedes, que se lo están viendo Un aplauso Ok, chévere, sin bandera Ahora se viene, Alfona ¡Aplauso para Alfona! ¿Cómo está? Un aplauso a esos artistas que definitivamente Tienen corazón Tienen sentimiento Tienen alma Y sobre todo Tienen gestos de solidaridad Gracias por la solidaridad de ustedes Y creemos que Aparte de ser grandes artistas Son grandes seres humanos Eso para mí es más importante Eso para mí es más importante ¡Gracias! Gracias por ver el video.